Hola FQbers y hoy es un día muy especial porque desde la fábrica de GAN nos están mandando su más reciente cubo y con un repartidor muy especial Así es, el repartidor es nuestro amigo Ángel Y Ángel, ¿qué nos has traído desde GAN? Te he traído un cubo muy especial A ver, porque es muy especial A ver, a ver Oh, el GAN 12 Y empezamos con el review ahora Y bueno FQbers, aquí ya tenemos el GAN 12 Maglev La cajita, la verdad yo la veo muy bacán Bastante holográfica, cambia de colores Dependiendo de la luz y el reflejo como pueden ver ¿Tú cómo la ves Ángel? Yo lo veo más bonita que el GAN 11 M Pro Está demasiado bonita Le han metido más en este cubo, ¿no? Sí Bueno, vamos a pasar a el unboxing número uno Porque esta casa siempre viene protegida Ábrelo, ábrelo, ábrelo Con miedo, con miedo No Con todo menos miedo Este cubo es lo más premium de los cubos que se ha sacado cada más Así que hay que tener cuidado con todo Y un poco más y me pongo guantes para este review Y ya lo tenemos aquí Ah, la tarjeta está más bonita Ah, mira, la tarjeta está más bonita Es premium Sí Con esto voy al banco y pues Es que tarjeta ISA Compro lo que quiero Es black También tenemos Esto Típico La típica tarjeta Ah, este es este Para, no Para la página Para la aplicación QV Station Para que puedan hacer resoluciones Pero con su cubo inteligente Con este, ¿no? Creo Y bueno Vamos a pasar primero a los accesorios Y después a lo que todo el mundo quiere Que se le hagan 12 Vamos a borrarlo acá Vamos a borrar las tarjetitas Y empezamos con los accesorios Este cubo no es este Como los anteriores Te digo, Ángela Este cubo tiene unas cosas Pero tiene la misma caja ¿Qué pasó? No, no Sí Mira, empezamos con la bolsita Es otro torno de azul Está Ah, mira Está más chévere No sé si será prueba de agua Pero yo la veo Este, muy buena Tiene más color No tanto como las bolsitas Que ahora las estamos vendiendo Sí, sí No, esto sí es toda la vida El panfleto Y este cubo es tan premium Que viene con Airpods Y otro panfleto Que todos son los que nos Son los que menos importan ahorita Estos si no me equivoco Son como los tornillos Que vienen en el XS Así No, no Ahorita vas a ver Vamos a abrirlos Nuestros auriculares Ahí está Ah, no Es diferente de mecanismo Y cada uno de estos Esto es este La garra Parece un virus Y cada uno de estos Son imanes Más largos Cuando lleguemos a la parte Del mecanismo Voy a explicar por qué Pero estos son los Los accesorios que traen Una bolsita Y unos imanes Para el coche Un poco más Revolucionarios Que antes Y el panfleto Este De la vida Ahora sí Vamos a pasar Al cubo El cubito Muy bien Muy bien Ángel ¿Estás listo? Obvio Le damos Sácalo La cajita también está buena Pero nada Le gana la caja De gananza Sinceramente Esto no es antirrayones Marc Confírmame Esto Según lo que tengo entendido Porque la caja lo dice Tiene recubrimiento V Para los que no sean V Es los rayos ultravioleta Algo así Que hace que esto sea Una superficie Que refleja un poco más Pero tiene un grip Parecido a los cubos De plástico regular Que estamos acostumbrados Porque debajo Creo que es el mismo Gan 12 Pero en Frost Pero por eso es que Lo ven tan brillante ¿Sí o no? Como se trata de resbalar Tiene más agarre el cubo Tiene más agarre el cubo Es como el plástico antiguo Sobre este Y si lo ven acá Parece que no tiene rayones De ahí este Se cubo Pesa creo que un poco más Que el Gan 11 A ver Sí Gracias Sí Vamos a ver El corte de esquinas Bien apretado Pero Siento como que se arma solo Mira, mira Gira, gira tú una capa Inténtalo Sí, sí Lo que me estoy dando cuenta Es que al momento Vamos a darle así Se acomoda solo Sí, pero A un nivel Que yo jamás había visto Porque los cubos con imanes Normalmente se acomodan Pero yo es que Es que yo lo tengo por acá Y eso tiene una explicación Por su mecanismo El nuevo que tiene Es por los imanes Este, que no antes hemos visto El corte reverso El corte reverso Este, es Súper Este, sencillo de hacer El directo también No requiere fuerza Nada Los colores también me gustan Siempre me gustan los colores de Gan Desde que dejaron de ser Este, cubos grises Dijeron Sí, dirían que la La única diferencia Es que este cubo Suena más que los ganan Anteriores Y este Es Es que es demasiado rápido A ver Ángel Tengo unos, unos algoritmos Para que demuestres ¿Late? Es, es un poco incontrolable Como se Pero se puede ajustar un poquito Si o no Se puede ajustar un poco más No, estos cubos todos Todos los ajustas Como te ha dado ¿No? Es un algoritmo más difícil Como si nada ¿No? Bueno Ahora vamos a pasar A explicar este Que es lo que hace Este cubo tan especial Y lo diferente De todos los Gan's anteriores Gan 12 de caja ¿Qué me puedes decir Tú que has probado Todos los Gan's? ¿Cómo lo sientes? Hay unos movimientos Está controlable Muy rápido Lo siento Un poco menos controlable Eso sería Porque está nuevo en caja En los colores Está demasiado Perfecto Como te digo Y sobre el Star Antirrayones Que es Como te dices En el canel La superficie La superficie V Está Demasiado bonito No se resbala nada No resbala nada Tiene mejor agarre Lo que te molesta Es este Es el sentimiento De que Si es que mira Lo que me estoy dando cuenta Es que al momento De hacer este giro Se gira O sea Al momento de hacerlo así Se gira solo También puede haber una desventaja Al momento de hacer un solve Te puede tocar así Como en los torneos De speed solving Te puede tocar así En el medio Pero se puede poner solo Así Bueno tranquilo Que cuando Se puede ponerlo En los mecanismos Vas a ver Cómo puedes ajustar eso Para no tener ese problema Con tu GAN 12 Bueno chicos Lo primero La primera diferencia Que tiene este GAN Con respecto a los anteriores Es este Con la tapita Se saca igual Creo que el 11 Y ya pueden ver Que el GES Es distinto Ustedes lo pueden apreciar Pero ya lo harán Con las fotos Que tiene Todos los números Combinados Antes Los GES Eran en dos sets Uno celeste Y uno surya Este que es Turquesa Tiene como que La combinación Esos dos En uno solo Lo cual me parece Bastante bien Uno porque reduce el plástico Y dos porque Este Ya no tienes que estar Intercambiando nada Para poder Ajustar tu GES Y segundo Que es lo más importante Y para eso necesitamos La garra O los Airpods El Airpods Imagínate un día Que tu jugo tenga Con Airpods No ya Olvídate Olvídate Ya estamos ya Tiene Este Tiene un doble sistema Esta El redondito Es para el GES Creo A ver Y la palanquita Creo que es para El sistema De ajuste Porque es la que llega No suena No Vamos a Hacerlo con el panfleto Porque no queremos Lograrlo Sabe chino No 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 mentira Está en inglés Pareco chino Sabe sin inglés Obvio Y ya estamos en la parte Del sistema Como les decía Lo que tiene Los números Es para el viaje Del GES Con respecto Al poste Del centro Básicamente Básicamente es para Subir y bajarlo Lo que hace Que su nuevo sistema De imanes Que se repelen Actúe como resorte Sin la necesidad De la fricción Que genera el resorte Ahora voy a pasar A retirar Para que podamos verlo A lo que voy a dar Marc Sin miedo Sin miedo El éxito ¿Salió? No Está que lo ajusto Nomás Debe haber alguna En la que salga Ahí está ¿Qué era con la mano? Ya dale Aquí creo que lo pueden apreciar Bueno aquí ya podemos apreciar Que dentro del GES Hay dos imanes Si lo pongo en esta posición Se van a atraer Pero en el cubo En realidad siempre están Al revés Están en esta posición Y ustedes saben ¿No? Por física Que los imanes de polos Iguales se repelen Entonces esto Actúa como un resorte Sin fricción Ya que mientras más Lo aprieto El cubo también Este Mientras más los acerco El cubo tiene la sensación De estar apretado Lo que se genere Igual que con un resorte Y mientras más separados están El cubo se siente Aún más rápido Eso es lo que Más o menos Diferencia este cubo De los otros Y por eso es que se llama MacLED Porque el core Está levitando De manera magnética Algo similar A los trenes Super rápidos Que hay en Japón Que también están Levitando sobre las vías Es la misma idea Pero aplicada a los cubos Ahí pueden ver Que no puedo juntarlos Es por eso Y si se dan cuenta Acá en la parte De abajo de la tapita No hay ningún resorte Es lo que le reemplaza La parte que explicó a Mark Sobre la tapita Magnética Electromagnética Solo van estas dos cosas En el core y ya está No hay más sorpresas Listo Será? Vamos a sacar las piezas Como si nada, no? Nada más Y esto es lo otro Que te decía En este cubo Con respecto al Garn 11 Que son los imanes Como ya saben El Garn 11 Tiene imanes en el core Pero este Los tiene aún más grandes Acá podemos apreciar Que el imán De la esquina Es mucho más largo Que el del Garn 11 Y que también Conserva el mismo sistema De la palanquita Aquí en la punta ¿No? Que mientras le ajusta De izquierda a derecha Este hace que El imán se acerque O se aleje del centro Dependiendo de la preferencia De cada uno De hecho Este imán tan largo Hace que el core En sí sea más pequeño Y por ende El cubo tenga Un campo magnético Aún más Pegado al centro Lo que resulta En ese efecto Que dijo mi amigo Ángel ¿Te acuerdas? Que este El cubo Sentía que se arma solo Si Es por este imán Tan grande Que no importa Este Que tan lejos esté Siempre quiere Regresar a su posición Ah, claro Es por esto Lo cual Eso más bien Hace que el cubo Dependa de los gustos Pero igual Lo podemos ajustar Como ya dije Con la palanquita Y ahora Después de esta explicación Vamos a pasar A los solos Bueno chicos Este Un resumen Del mecanismo Con la palanquita Octagonal Mueve los números Que es para que Este La parte del cubo Suba Suba Baja Con relación Al poste Y con la palanca Grande Este Giran Este El gest Para que quede Este Más O Se acerque O se aleje Del imán De abajo Que da la sensación Pues como ya saben Un resorte Pero Sin la fricción Que el resorte Genera Y ahí Este El imán De la esquina Ya saben Lo pueden intercambiar Si es que No les gusta Este Ponen el otro Con la palanquita Y este De por si Eso ya son Todos los cambios Y ahora vamos a pasar A las resoluciones Ya Y ahora vamos a hacer Las resoluciones Empezando con nuestro amigo Ángel Que ha venido desde China A ver que Que nos puede mostrar Que ha venido desde China Que ha venido desde China Que ha venido desde China Y bueno Es que ha sido todo por el video Hoy cargándose en Maglev UV Si les ha gustado el video Si les ha gustado el video No se olviden de compartir Darle like Comentar Y hasta la próxima Si les ha gustado el video Si les ha gustado el video No se olviden de compartir Darle like Eh Comentar Y Hasta la próxima La campanita La campanita Otra De una Los amigos de Gando Nos lo van a mandar Personalmente Así que vamos a esperar su llegada weitere los amigos de Gando Si les ha pasado el video Os en万 а San Gracias.